ahora, toca con la cacali cabe recaltar, que ni siquiera tengo maestría con cacali por lo tanto, el marco me da caer eh, te quiero decir que hay un sailor y un nepo al otro lado no se que tan prudente sea esto, pero pero es de éboles, vamos a matar, vamos a matar si son inteligentes, me tendrán miedo ya se metió un tarif cuento de patito, me gusta me gusta un patito cachapo, ah, corre no pueden detenerme, digo, pueden intentarlo pueden equiparte con el pokeo como cuando pides bot con alguien y nadie va contigo mirame, 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 mirame ahhh, acabo echaste mi poder en ello a cada no el acero frío y un objetivo son todo lo que necesitan pero, weón me faltó uno puta la weón mira, mira voy a culé mierda oh ya culé mierda Buena marco Yo estoy aquí para ser amigos No No, puta madre, no! Mira, mira que hueve está buscando Tantos enemigos, tantos cuchillos Ay, no! No te creo, eh ¿Van con esa hueá? Nadie me dice que debo hacer, ya no hay más No sé jugar estas cuestiones Estoy justo aquí Mierda Mierda ¿ sometimes están recombinando? ¿ qué tiene que planear? Prega Mierda Prega 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 ¿Qué pasa? ¿$%...? ¿$%...? ¿$%? ¡Suscríbete! ¿Ya lo sentiste? ¡Adiós! No quiero preocuparte, pero el Scythe la está ceando. Me encanta lo que hago, a mis enemigos no tanto. No. Córrele güey. 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 Me hizo pico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a comer una rica galletita! ¡Qué ricas son las galletitas! Esto me lleva. Se me va a perder el nivel. ¡Suscríbete! ¡Tres ahí! ¡Oh my God! Chiqui Vamos a divertidos No Perro culio Aún crees que puedes Miau Trabajo sola es mejor para todos No bubeca vaca No 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 Ahí está No 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 pierdas el caso A un buen que juegue a Silo Ahora viene toda la pipa No tengo barrera Yo quería morir Bueno No hay Tengo que jugar, ¿no? Tengo que jugar al pico, pa' un momento ¿Constellas no me vas a ocupar? No supo que voy a hacer Fue como que, chale, ¿y ahora qué hago? Fue como que, chale Oh, mira toda la planta, wey No, no alcance Gracias por dejármelo Que no salgo Nada más os缺 trata No hay vaca No hay vaca No hay vaca Enasil, no hay vaca Ya tengo vaca No hay vaca No hay vaca No hay vaca Sua vaca No hay vaca Me encanta lo que hago, a mis enemigos no tanto. Yo voy a buscar no a... No. ¡Te pago con tu misma moneda! ¡No! ¿Está con ese último culiao? ¡Ya! ¡Adiós! ¡Si son inteligentes, me tendrán miedo! ¡No, un trip por la jungla, weón! ¡No, un trip por jungla, weón! Gracias ¡Perruñado, weón! ¡Ay, qué tirosacudo! ¡Pura cuea para atrás, weón! ¿Puede ser mi trabajo como trinta? Puta, queda un hueón en el paro ¡No! ¡No! No pueden detenerme, digo, pueden intentar Venga, venga, de frente, nomás caballero, yo lo espero acá Easy, mis plantitas Yo soy mi propia maestra Tal como me gustas Velocidad y excelencia ¡Puta la weón! ¡Vamos a poner en medio, nomás! ¡Vamos a poner en medio, nomás! Un saludo ¡No ves! ¡¿Y si me... ¡ organisation! ¡No ves! ¡Nos vemos! ¡No ves! ¡Por ahí! Por fin, hagámoslo Siii ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el planeta? Agueta que es lo que necesito WTF es el tipo No, no, no le pego mucho. Se lo merecían. Trabajo solo, es mejor para todos. El team desapareció, güey. ¿Estaba? No, estaba. Gana, 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 que te quiero ir a comer. Ok. Uh, lo que piro. Lo que piro. Qué bril de mente, ninja. Nadie me ve acá. ¡Cucha! ¡Aaah! ¿Cómo me maté? Es que, pues, cabros, no ganamos. ¡Qué bacanas! Oh, ahora me apiré. ¡Claro! ¡Te haré sangrar! Chucho. Corro más que la chucho, güey. Cuando tiro el alma gemela. No. No estoy aquí para ser amigos. Sí. ¿Por qué? Oh. Capacita. Corro, güey. No, pero güey. No, pero güey. No, pero, güey. No, pero, güey. Pero, güey, no. No, pero, güey. Bueno, pues, ya. Mario... Ya ganen por favor. Claro, se va a caer o voy a comer igual, ¿no? Bueno, vaya, se va a caer. Si es que fuera a partir con Kakali.